Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Agradecer a la presencia, agradecer fundamentalmente a la presencia de la presidenta de la Diputación, Irene, muchas gracias por estar con nosotros, también de la diputada de Fomento de Empleo, de Ana, que, bueno, estamos encantados aquí en Rota de contar con vuestra presencia en esta primera visita institucional. Hemos estado comentando, pues, bueno, muchas de las cuestiones que tenemos en común, que trabajar y sacar adelante en estos años que tenemos por delante de mandato. Y en ese sentido, bueno, le he trasladado a la presidenta una de las cuestiones fundamentales ahora mismo para nosotros, sobre todo en cuestión de empleo. Una de ellas más urgente, quizás, que es el tema de las costas, de la playa. Le he trasladado la preocupación que tenemos, sobre todo por algunas zonas del litoral que han sufrido algunos daños y que, bueno, estamos reclamando ayuda de la demarcación de costas para que podamos contar en las mejores condiciones con la playa, que es una de nuestras principales fuentes de riqueza. Y, bueno, en ese sentido, también he pedido la colaboración y la implicación de la diputación que me ha trasladado la presidenta, que así será, ¿no? Y otra cuestión, bueno, pues, poniendo las bases como estamos en el futuro de Rota y en el desarrollo económico de Rota, le he trasladado la singularidad también que tiene nuestro municipio, sobre todo por la presencia de la base aeronaval en nuestra localidad y, sobre todo, de las oportunidades de empleo que puede generar. Y, en ese sentido, bueno, pues, no solamente es aprovechar esos recursos, sino que, además, fomentar también el emprendimiento aquí y que podamos contar con empresas y con personas cualificadas que puedan acceder a esas oportunidades de trabajo que se dan en la base naval. En ese sentido, bueno, pues, la implantación de empresas ligadas al sector naval también en nuestra localidad, que se están fomentando, pues, tienen que ayudar a sacar a mucha gente del paro, que nuestra localidad también está azotada por eso, y Rota, al final, pues, está en la Bahía de Cádiz, de ahí también hemos querido hacer esta intervención aquí, en este enclave, pues, Rota tiene que estar en el mapa de la Bahía de Cádiz, Rota cuenta con el cuarto estilo de la bahía y, por tanto, pues, queremos estar también en ese trabajo para intentar que esas oportunidades de empleo, pues, también se puedan beneficiar a los ciudadanos de Rota. Y, por lo demás, pues, pedir la asistencia y la colaboración de la Diputación en poner en marcha otro tipo de proyectos que tenemos en nuestro proyecto de ciudad y, bueno, pues, la asistencia técnica es fundamental en un ayuntamiento que requiere de la colaboración también técnica, no solamente económica, y en ese sentido, pues, agradecer nuevamente a la presidenta que ha mostrado su disponibilidad en colaborar con nosotros y estamos, la verdad, muy agradecidos.